Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a la gente que se está conectando, muchísimas gracias por seguirnos, nos encontramos en el mero día, ahora sí, de la fiesta patronal en honor a nuestra Virgen de Guadalupe, y está a punto de salir al escenario de la banda La Chacalosa de Jerez, los dejamos para que disfruten de este bonito concierto musical que estén preparados porque al terminar, bueno, sigue la participación de Los Elegantes de Jerez, hay mucha gente, hoy sí hay mucha gente, ¿cómo estás Brenda? Pues ya con ganas de que empiece la banda, aunque pues nos vamos a quedar con las ganas de bailar por respeto, ¿verdad? Pero las ganas las tenemos. Y Manuel, ¿cómo andas? Aquí andamos Raúl, aquí andamos ya empezando con la banda La Chacalosa, pues vamos a seguirle. Ahí está, vamos a ver la presentación de esta banda, los dejamos. La Chacalosa, es mi estilo de vida, mira como mi vida. La Chacalosa, es mi estilo de vida, mira como mi vida. Somos la mera, 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 mera enrieta. La Chacalosa, por donde te quiero, niña bonita. Mira si hay que tener cuidado con los niños, no lo vayan a... ¿Quién te engañó para partirle el alma? ¡Oh, Brancel! ¡Oh, Brancel! ¡Este es el... ¡Para tumbarle los rival! ¡La chacañosa de Gereza Cateca! ¡Alfín! ¡Recibelos en esta plataforma! ¡Rompiéndola en toda la Unión Americana! ¡Origina de Gereza Catecas, México! ¡Origina de Gereza Catecas, México! ¡La chacalosa de Gereza Catecas, México! ¡Universal presenta la chacalosa! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Gracias! 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 Música Sus caminos de la Chacalosa de Jerez Pariente ¡Oh! ¡La Llama de Jerez! A los lugares y la toda raza por aquí Pedro Guanabote del San Pedro ¡Eh! Bienvenidos a la raza de los Ángeles ¡A todos los que se vieron Esto es laaja de los Ángeles Se ven, son los los míos ¡Eh! ¡Eh! La Barcha Calvillosa que quiera muchas gracias mancho aquí estamos apoyándolos gracias a ustedes por aceptar la habitación para participar en esta serenata sí 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 A buscar en los brazos un poquito el medio Cuando ya se lo vi, no te tengo otra Y la luz de los ojos Hablaremos entonces de amor Hablaremos entonces de amor Cuando nadie te quiera Cuando todo te olvide Cuando ya se lo vi, no te tengo otra Y la luz de los ojos Hablaremos entonces de amor Y la luz de los ojos Y la luz de los ojos Aunque tú no lo quieras Y aunque nadie lo quiera Me tendrás que adorar Cuando ya se lo vi, no te tengo otra Y la luz de los ojos 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 Si su cariño, mi amor prefieres Porque yo hasta no seré No te sueles, la siente suele Esa es mi vida, no te sueles Y el que vaya, el que me quiera entrar No hay que pasar, solo y me sueles 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 Y se va a morir, cuando él lo quiere Y de él ahorita con tu hojaquita Si su cariño, mi amor prefieres ¡Pengashi Interésidamente! ¡Pengashi Interésевидo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Hasta el moririo de Canela En los ojos la abonadía Y tienes todo, que me muera Y tienes que otro, te lo puedes ¡A Dios, ya me muera! ¡A Dios, ya me muera! Música 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 Oye Raúl, aquí tenemos la canción de Manuel, ¿verdad? Por ahí para todas sus seguidoras, a ver, queremos saber quién lo va a meter en cintura No hombre, si la gente es tu fierro, que es Manuel, no olvídate Me sorprende que a los 25 años todo lo que... Todo lo que ha vivido, todo lo que ha pisado Muy correteado el hombre ya Música 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 Oiga, estos hombres nos dejan mandar saludos, ¿eh? Llevan prisa, pero saludos para toda la gente que nos sigue en estos momentos Música 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 Oiga, nada más las canciones de los ayudantes Que primeros vamos a escuchar del día 16 de diciembre En los cruces Jerez-Zacatecas Para que la quinceañera se acuerde de la voz de Jerez y los invite Música Para que vayen con la quinceañera, Manuel Pues vamos a estar ahí presentes para echarnos una bailada Música 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 ¡Vamos! Estaban yo paseando, ven y se me cañó Y cuando llegó el barco, la noche te va a dar No lo haré, no lo haré 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 Claro, eso es Andaban yo transitando Al borde de la barranca, no está bien en la barra ¡Como me gusta! ¡Los ojos de esa morena! 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 Te voy a hacer en tu corazón Y me quedé pasor y no te engañó Para partirle al mar Me quedé abusor y me quedé saludé Por tu confianza Yo quisiera encontrar ese muerto en mí Y partiré la cara Para hacerle saber que tu mujer Te voy a hacer nada Por favor, dime quién fue Si tú prefieres un problema del corazón Sé que no es fácil de mirar No me quedé tan bien No me quedé sin ti No me quedé tan bien Si tú prefieres un problema del corazón ¡Gracias! 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 El enamorado ¡El enamorado! ¡El Manuel! 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 ¡El! ¡Suscríbete! 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 se está preparando para recibir a los elegantes de Jerez, Zacatecas, por allá saludamos al compañero Arrolfo, como no, qué bueno que haya salido de esta escuela de La Voz de Jerez, siempre le encargamos a toda la gente que crece, que aprende habilidades a desenvolverse en este medio, pues a que cuando ellos se independicen, que siga promoviendo los valores y la disciplina que se le inculcaron en La Voz de Jerez, porque si mucha gente a lo mejor no me conoce, pero miren, yo soy muy especial, soy muy estricto, y bueno, acá Manuel y Brenda que apenas se están incorporando, deben de saber que en un medio de comunicación pues debe de haber reglas, y bueno hay que respetarlas, por eso Brenda hay que echarle ganas, yo confío en ustedes, hay que me ayuden a sacar este proyecto adelante. No, pues nosotros tenemos todas las ganas de estar aquí con muchísimo gusto, la verdad es que las oportunidades que nos ha brindado Raúl, nos las hemos, bueno yo en lo personal me lo he pasado súper bien, y se los agradezco porque es algo que a mí me gusta mucho. A ver Manuel. Raúl, mira, yo me siento muy contento contigo y la verdad estamos haciendo, yo creo que estamos haciendo un equipo, ¿verdad? Y vamos a echarle muchas ganas para poder salir adelante, y muchas gracias por la oportunidad que tú nos estás dando, nos estás brindando de tu parte, de tu corazón, y muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante los tres juntos, ¿verdad? La idea es que la gente los ubique y ya después dejarlos solos, que ustedes me apoyen en esto y que ustedes por su lado echen a andar este proyecto de La Voz de Jerez, hay muchos compromisos, muchos proyectos en puerta, y obviamente Raúl Bañuelos no puede solo, esto se arma de un equipo. Pero es algo que yo siempre les digo, bueno, las veces que me has dado la oportunidad, que La Voz de Jerez lo conformamos todos, o sea, nosotros somos quien somos por ustedes, o sea, si no ustedes, nosotros no. Claro que sí, pero yo digo que Raúl quiere bailar, porque Raúl anda con ganas de bailar. Mira, vamos a escuchar al padre, porque va a ser la entrega del reconocimiento al grupo La Chacalosa. Sí, hay que darle el sonido, ¿eh? Muchas gracias a todos ustedes, apreciables amigos y hermanos de la banda La Chacalosa de Jerez. El aplauso para ellos, ¿cómo no? Para que se acercen aquí con los ojos, de agradecerles el hecho de que hayan venido a alegrarnos el corazón con este ramillete musical. Sabemos que son personas sumamente atareadas, ocupadas en el ámbito de la música, y sin embargo tuvieron esta oportunidad para venir y estar aquí con su gente de Jerez. Así es. Estar aquí con nuestra hermosa Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias muchachos. Apreciamos, valoramos y agradecemos su humildad, su generosidad, su disponibilidad. Desde que les hicimos la invitación, rápido tuvimos una respuesta posible. No nos resta sino agradecerles y decirles que la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe otorga el reconocimiento a la banda La Chacalosa por su destacada participación en nuestra fiesta guadalupana. Atentamente, Consejo Parroquial. El aplauso para ellos. Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre todo su equipo técnico. Que Dios los cuide y los preteja, donde quiera que ande. Felicidades y muchas gracias. Muchas felicidades, gracias. Gracias, miren. Mucha gente nos pregunta, ¿cuánto están cobrando las agrupaciones? No, es ofrenda musical. Es el tiempo, el servicio que ellos le están dedicando a la Nuestra Virgen de Guadalupe. Están apartando de su apretada agenda, pues un momento para estar aquí presentes con la gente de la Colonia Guadalupe, sobre todo con nuestra patrona que el día de hoy está de Manteles Largos. Por eso, ese reconocimiento especial para todas las agrupaciones musicales que se han presentado desde el 2 de diciembre hasta este día, 12. El agradecimiento al Padre Paulo por habernos invitado también, para formar parte de este proyecto, él sabe que jalamos, pero nosotros no somos nada sin las agrupaciones, así de fácil, entonces que los méritos sean para los músicos, directamente. A ustedes, muchas gracias por la confianza, vamos a prepararnos para recibir a los elegantes de Jerez, y a ver qué mensaje nos traen, porque ellos ya andan muy arriba los canijos. Yo recordaba cuando platicaba con Osvaldo ya hace mucho, algunos años, ya no tantos, es una carrera corta, pero muy bien consolidada. Veíamos a Osvaldo, fíjense, talonear, en el jardín principal y en las taquerías. Yo que grababa por ahí en el jardín, lo llegué a entrevistar, buscando trabajo, todavía no estaban los elegantes. Entonces, imagínense el orgullo que anda tener su familia, la satisfacción de que los nietos ahora estén triunfando, que estén llegando casi a la cima del éxito, pues ha de ser muy confortable. Y a nosotros que nos dedicamos a entrevistar a los grupos, pues nos da mucho orgullo de que ellos hayan sido los primeros de aquellas ocasiones, ustedes recordarán cuando abrimos la cabina de La Voz de Jerez, un espacio muy pequeño, pero siempre pensando en grande, ellos fueron los primeros que nos acompañaron, así como Enrique Rodríguez y otros tantos conjuntos musicales, por eso podemos hablar bien de ellos, porque siempre ha sido gente sencilla. Entonces, hay que pedirle a la Virgen que los siga en su camino, que los guíe, para que sigan cosechando muchos éxitos más. Saludamos a Don Luis Estrada, el tronco de toda esta generación de músicos en su familia, a todos sus hijos y a los nietos ahora convertidos en los elegantes de Jerez, que ahora están en serio, se los voy a decir, llegando a donde quizá sus padres quisieron alguna vez haber estado, porque los Estrada querían ser famosos, yo recuerdo de ellos, por la situación de la que estaba incursionando a otro grupo, más bien otro género musical como la banda, pues arrasó con el género grupero y los acabó totalmente en Jerez. Todos aquellos que se dedicaban a la música grupera, pues fueron derribados por ese género que entró con fuerza, que la banda Machos, que la banda El Mexicano, que la banda Maguay, y otras tantas bandas, y bueno, el grupero, el romanticismo se dejó a un lado, muy aparte. Entonces, qué bueno que ahora los elegantes tienen esa oportunidad de representar a Jerez, así como lo hace Marco Flores, ya en otros niveles, en Estados Unidos, en estados, en diferentes estados de la República. Y como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, esto es muy cierto, y a los elegantes les ha tocado la suerte de triunfar por allá, en municipios del sur de Zacatecas, por allá en Loreto, en Pinos. Sabemos que hay mucha gente que los quiere, y que cada vez que se presentan, pues, las plazas están llenas, esperando a estos muchachos salir del escenario. Y en Jerez, pues, como nos conocemos, a lo mejor no valoramos tanto su talento, que debería ser al revés, pero bueno, es una ley de la vida, verdad, es un dicho que nadie es profeta en su tierra, y bueno, hay que salir, hay que cruzar el Montecillo de Jerez, para que la gente valore nuestro talento musical. Por eso, nosotros contentos de que hayan aceptado esta invitación a este 12 de Diciembre, para estar presentes aquí en el docenario de Nuestra Virgen de Guadalupe. Oiga, y más que nada, ustedes recordarán, cuando andábamos con ese proyecto de la Casa de la Chaparrita, yo recuerdo que vi un comentario de Osvaldo Estrada, que me estaba siguiendo en esta ocasión en la transmisión, ¿verdad? Yo ahí le pedí el apoyo, precisamente, al Grupo Los Elegantes, para que me echaran la mano, y que ese proyecto continuara. Y déjenme decirles que cuando, en cuanto se acabó la transmisión, él me mandó un mensaje, me dice, cuenta con el apoyo, ¿qué te hace falta? Y yo les dije muy claramente, hacía falta el piso de la Casa de la Chaparrita, y pagar la mano de obra. ¿Sabe lo que hizo Osvaldo? Él se iba a ir esa misma tarde o noche, iba a volar para la Unión Americana, y él inmediatamente fue a la Casa de Pisos y ordenó el pedido. Al día siguiente, el piso llegó, y otro de los muchachos, Timmy, me ayudó a pagar la mano de obra de toda la Casa. Estoy hablando del piso, entonces, son cosas que se agradecen, y si Dios le da la oportunidad a ellos de estar ahorita en la cima del éxito, y que les está yendo muy bien, pues hay que compartirlo, hay que compartir un poquito de lo que Dios nos da, porque todos sabemos que eso se multiplica, ¿eh? Por eso, qué bueno que nos apoyan, que me apoyaron en esta ocasión con el proyecto de la Casa, y ahí está, miren, ahí está testiga la Casa, de que la labor de casi 45 migrantes está ahí reflejada en una bonita obra social que hoy da cobijo a dos adultos mayores, muy conocidos de Jerez Zacatecas, y por lo cual la voz de Jerez, en especial no se diga a su servidor Raúl Bañuelos, se siente orgulloso de haber hecho esto tan solo en seis semanas, en seis semanas, imagínense, pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo de ustedes, ¿eh? Por eso, gracias, a Dios yo le doy, por siempre contar con el apoyo de los migrantes, porque sin ellos, sin los seguidores de la voz de Jerez, pues imagínense, no estuviéramos tan arriba ahorita en Jerez Zacatecas, gracias a sus preferencias, y bueno, esperemos en Dios en seguir contando con su apoyo, ¿eh? Porque esto va para más. Yo quisiera que más gente se sumara al proyecto y dejarlos libres, ¿eh? Por ejemplo, Manuel y Brenda, yo confío en ellos, y se están enseñando, mucha gente a decir, bueno, todavía no se desenvuelve, ¿verdad? Como que a veces quisiéramos, pero bueno, tienen las ganas, están empezando, y hay que darle siempre la oportunidad, ¿eh? Todos merecemos una oportunidad en la vida, y ellos, por supuesto que la tienen en la voz de Jerez, así como en una ocasión la tuvo Arnulfo, yo recuerdo, él hace tres años llegó, también al principio le batallaba mucho para hablar frente al micrófono, y yo recuerdo que la gente lo criticaba mucho, yo le defendía, dije, no, es que yo le estoy dando la oportunidad, él quiere ayudarme, vamos a darle la oportunidad, y miren, el tiempo pasa muy rápido, la voz de Jerez creció exponencialmente, de 10 mil seguidores que teníamos en el año 2019, miren, ahorita estamos ya los 200, 2 mil, ¿eh? 200, 2 mil seguidores, y esto se ha hecho gracias a la labor de equipo, ¿eh? No a una sola persona de labor de equipo, y siempre gracias a nuestros paisanos por confiar en nosotros, vamos a dejarlos con la apertura, la presentación de tus muchachones, los elegantes de Jerez, Zacatecas. Ahí les encargamos compartir, compartir, gracias. Y hoy, tú los vas a disfrutar, máximo, solamente tú, no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte, orgullosamente desde tierras de Jerez a Zacatecas, México, para todo el mundo. Llega una agrupación joven con grandes cualidades para estar donde se merecen, en el gusto de su público. Llorarás, 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 por tu capricho, me voy, sabiendo que, mírame a los ojos, vas a comprender, que cuando tú me besas, me erizas la piel. Llorarás, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡La bienvenida especial para ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 a nuestro costado grabando estos momentos. ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Ahí está, Rosvaldo! ¡Ay, mi amor! Los besos de tus labios las caricias de tus manos la base de tu brazo cuando me dices te amo regresas por primera vez a la vida ¡Ah! Mírame a los ojos vas a comprender que cuando tú me besas me rizas la piel a tu sonrisa en tu forma de ser lo de menos y tus besos de miedo es muy diverso lo que nunca vas a entender y esa noche de voz a mi madre dice ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! son esta experiencia y llegaron los belergantes del regedor ¡ learn! ¡Viva! ¡Arriba Jerez salt DRAMES acá ten que allá los estrella vamos y y felicidades иса atona que lo mejor del mundo compañera el grito fuerte es para la Virgen de Guadaluque ¡vamos a ver! La fiesta bonita pero para ella, salen más divertidos todos, a gusto, pasaron al chido y revienten las cuerdas con Patriki. ¡Papaciale! 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 Comentiyor! Inter seat ''Papaciale! ¡Para la fiesta de quería! ¡Papaciale! ¡Papaciale! Pasa workshops... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, dedicado también para los papás, del padre compadre, con mucho cariño, para toda la gente que ha apoyado nuestra carrera musical, que le ha gustado, que le hemos batallado compadre, de verdad, toda la gente que le gusta nuestra música, y yo sé que la mayoría de los que estaban aquí, aunque no les guste, se la van a saber compadre, y la van a cantar con nosotros, y dice así, esa canción, con mucho cariño, para todos, algo que le compuso mi mujer, que está aquí presente, y se la salen, la cantamos juntos, dice. Y después de lo que esperamos, esos dos dos no terminan, yo me desespero, y después de lo que esperamos, yo me desespero, y después de lo que esperamos, yo me desespero, Y después de lo que esperamos, yo me desespero, y después de lo que esperamos, yo me desespero, y después de lo que esperamos, yo me desespero, y después de lo que esperamos, yo me desespero, y después de lo que esperamos, yo me desespero, 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 yo me des No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada Tú, nadie más que tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada Te conocí de la nada, yo quiero volver tu mirada ¡Gracias! 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 ¿Llorarás por tu capricho si yo sé que es mi grande querer? Lloro sin ser feliz con ningún otro Fais conmigo por no ser el amor Muchas gracias, ya sabes su mano Vamos a cantar otro, dice Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quieras que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella Tal vez hay que quitar a la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Que yo me olvide el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez eso te suene absurdo Pero no me pidas los otros hijos Pídeme si quieres la noche perfecta O escribes tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca en esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Si se pelea, que se acabe, la verdad que sí, porque la gente aquí se la está pasando bien, es para la Virgen A los que se están peleando, ahorita les pasamos la cuenta del escenario y todo para que ustedes lo paguen Exactamente, no manches Oigan, es un esfuerzo que hace la agrupación tremendo, para estar aquí con la gente de Jerez, con sus seguidoras y para que surgan estos detalles Y son morritos, fíjense, de 13 años, imagínense nada más Nos la venimos a pasar muy bonito, nos la venimos a pasar agradable Después de tanto tiempo, compadre, se pudo hacer una fiesta otra vez Como antes, compadre, como para que con un pleito se acabe, ¿sabe? Vamos a seguirle con la música, pues, primo A ver Así está el asunto A ver, si le puedo tomar para allá, compadre Échale, es un liganito Vamos a seguirle, pues Soy de los elegantes, le gana echarle el robo a Franco ¡Sí! 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 ¡Esto da! ¡Ey, levanta aquel lado, sale! ¡Este lado! ¡Vamos! ¡Se vuelve a bailar, compadre! ¡Agarra su pareja! ¡Cuédate mucho! ¡Cuédate, maquitario! ¡Agarra su pareja! ¡Gracias! 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 Vean nada más cuánta... lo bonito, cómo le invierten a la producción para lucirse más en sus... presentaciones... la ascolografía, la pirotecnia... la iluminación, el sonidazo, ¿eh? ¡No, hombre! El sueño que siempre ellos habían deseado... se les cumplió a muy corto plazo, ¿eh? ¡Gracias! 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 Sigue bailando a ver si siento que trae cara de bailar Todo el mundo con las manos arriba, arriba, arriba Brincando, brincando, brincando Y dice Eeeh oh, eeeh oh, eeeh oh Eeeh oh, eeeh oh Eeeh oh, eeeh oh, eeeh oh Eeeh oh, eeeh oh Azul es que no baila el muñeco, azul es Azul es que no baila el muñeco, azul es Azul es que no baila el muñeco, 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 azul y y y no no Mira, que espoja de esta parte. ¿Qué? ¡Ve! Escúchame la baila, murió de su mano, ven, se va a tener que ir a su mano. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Compadre! ¡A ver, primo! ¿Tiene frío o no tiene miedo, compañero? Esto lo pasó de ser un adulto familiar a ser un solo para mujeres, compañero. Los niños, compañero de 15 años, tapense los ojos, por favor. ¡A ver, compadre, por favor! ¡Entre más vientos, ven a rompan el Dumpa Trujillo! ¡A ver, compadre! ¡Yo lo cuido arriba, la vozita! ¡Arriba, la vozita! ¿Pues usted sabe lo que dice que el Dumpa Trujillo vuelve a participar? ¿El Dumpa Trujillo vuelve a participar? ¡El Dumpa Trujillo es la fiesta, compañero! ¡Más de verdad, más de verdad, más de verdad! ¡Más de verdad, más 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 de verdad. Florecita, muchas gracias por los saludos, andamos bien prendidos aquí bailando, Raúl y yo y también Manuel por aquí está, muchísimas gracias, espero te esté gustando la transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Música ¡Arriba! 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 ¿Quién me preguntó? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué pasó con tu cariño? ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Los sueños de la violencia La violencia La violencia La violencia ¿Qué eres el cual la violencia En la violencia No hay nadie La violencia Sin corazón Los dueños Delynas Que pueden ser El violencia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Próximamente. 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 Un buen agradecido por acá con mis compañeros de Los Elegantes. Ahí se viene esa colaboración muy bonita para que la apoyen con mucho cariño para todos ustedes. Próximamente. Ayer está esta bomba. Primero Dios. Gracias. Gracias compañeros. Ánimo. Ánimo. Vamos a aventarlo, compañeros, los temas que tenamos el repertorio por ustedes. para todas las rosas bonitas compadre encantamos a ellos ¡Compatimi! ¡Echamos otra velada! ¡Aperamos la garraza! ¡Somos para que van a arrancar! ¡No hay dos brazos, papi! ¡Somos para que van a arrancar! ¡Con esa ambiente! ¡Con esa velada! ¡A la margen, compadre! ¡Compatimi! ¡Hola! ¡Somos para que van a arrancar! ¡Compatimi! ¡Subte! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.